Miles de personas avanzaron bajo la consigna de Vivos los llevaron, vivos los queremos en cuatro marchas simultáneas hacia la Plaza del Zócalo de Ciudad de México a cuatro meses de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Estado de Guerrero en un hecho atribuido a policías municipales y un grupo criminal. La marcha se replicó en diversas ciudades mexicanas y también del exterior en solidaridad con los familiares de los jóvenes desaparecidos de los cuales solo uno, Alexander Mora Benacio fue identificado en laboratorios de Austria a partir de restos óseos hallados en un basural de Cocula, ciudad perteneciente al municipio guerrerista de Iguala. Otros restos que se enviaron a peritar están demasiado calcinados como para permitir identificar en ellos el ADN que permita compararlo con los de los familiares de los desaparecidos. Los jóvenes desaparecidos estudiaban en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que forma maestros entre jóvenes de escasos recursos en el sureño Estado de Guerrero. Familiares han reclamado además al gobierno mexicano que se abra una línea de investigación que involucre al ejército debido a que cerca de la zona de Iguala hay un cuartel. Si piensan que nos vamos a sentar a llorar queremos decirle que nos duele en el alma el no poder abrazar a los jóvenes al no poderlos ver pero cada segundo de dolor y de sufrimiento lo van a pagar muy caro porque el pueblo de México se las va a cobrar segundo a segundo día a día porque no vamos a permitir ni un crimen más cometido por el Estado. Nosotros decimos que nos entreguen vida a nuestros hijos porque para nosotros no estaban muertos para nosotros vivos los llevaron en el día 26 y vivos los queremos quieren canjear nuestra vida con la entrega de nuestros estudiantes estamos dispuestos a entregar nuestra vida para que ellos, los niños, nuestros niños se regresen eso sí no vamos a dejar caer el ánimo nosotros estamos vivos y vamos a seguir adelante. ¡El nuevo Magisterio por América Latina! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos!